¿Cómo están gente de Galería del Gol? Sean bienvenidos a un nuevo vídeo. Las noticias rápidas del fútbol aquí, solo en Galería del Gol. Te invito a suscribirte. ¡Empecemos! Que el youtuber Luisito Comunica se puso la camiseta clásica de Barcelona Sporting Club. Estuvo visitando la ciudad de Guayaquil. Es obvio que no se puede olvidar de visitar, de ver el gran estadio monumental Banco Pichincha, ¿no? Y aquí a continuación te traemos los vídeos que ha subido a sus historias de Instagram, ¿no? Luisito, Luisito, es un regalo mío, es parte tuya. ¡Ah, ¿en serio? Es una camisa de Barcelona. ¿Esta de Barcelona? Sí, vi que tenías la del film, pero no tenías la de Barcelona. Sí, ya me la regalaron varias veces. Está buena, está muy chida. Sí, es una edición coleccionista. Es como de béisbol, parece. Sí, es bien, es antiguo. Oye, gracias, hermano. Ahorita mismo le estreno, ¿eh? Gracias. De verdad, qué capo eres. ¿Quieres una foto? Bueno. Vente, hermano. Sí, sí, claro. Miren, estamos pasando por el Estadio Amarillo. Es el del Barcelona de Guayaquil. Oh, muchos me estaban comentando de ese equipo. Ya tengo la playera, ya tengo la remera, por cierto, ¿eh? Luego le estreno, ya me la regalaron. Miren, he estado leyendo sus cientos de comentarios, así como de Luisillo. La playera del Barcelona, no sé qué. ¡Bum! La conseguimos. ¿Qué tal? Se porta con estilo. Aún se ama a Montañita. Chido. Para las personas de otros países, les cuento. Aquí en Guayaquil, el equipo de Guayaquil en Ecuador es el Barcelona. Está chistosísimo. Ayer pasamos por el Estadio y todo. La gente lo ama, ¿eh? Este equipo lo ama. En otras noticias, Liga de Quito puso la entrada más barata ante Barcelona Sporting Club. A 15 latas. 15 dólares. Para que puedas ir, ¿no? Ahí con tu familia, con tu mascota. No sé si permita mascota, bueno. Liga de Quito confirmó los precios de las entradas para el partido ante Barcelona Sporting Club. El domingo 23 de septiembre del 2018 en el Estadio Rodrigo Paz. La entrada general cuesta 15 dólares. La tribuna 25 y el palco 40. No se ve nada por allá. El incremento que hizo la U se debe a la expectativa que genera la presencia del cuadro canario en un estadio donde nunca ha podido ganar en 21 años. Eso es verdad. Porque va a llevar toda la gente. Si Barcelona quiere ganar ese partido, sí. ¿Quiere desquitarse de las dos pérdidas en la primera etapa? Sí. Entonces va a ir toda la gente, toda la people y va a comprar en la general 15 dólares. El último partido que quedaba de esta fecha, ¿no? De la actual fecha en el campeonato ecuatoriano era Universidad Católica Independiente del Valle. Independiente del Valle y de B remontó para vencer a Universidad Católica. Dio la vuelta al marcador en 4 minutos y ganó 2-1 a la Universidad Católica la noche de este lunes 17 de septiembre. Con dos goles de Efraín Mera a los 79 minutos de tiro libre y a los 83 de penal, los rayados sumaron una victoria clave. El gol de la Universidad Católica fue anotado por nadie más, nada menos que John Jairo Sinfuentes, el batador. Washington Vera fue detenido en Guayaquil por conducir alcoholizado. El lunes 17 de septiembre de 2019, en la mañana, se confirmó que el volante Washington Vera fue detenido por conducir alcoholizado por las calles de Guayaquil. Así se confirmó por el informe de la Comisión de Tránsito del Ecuador. Vera no ha podido jugar a lo largo del año en Guayaquil City por una lesión en su rodilla derecha. Él llegó a préstamo de Barcelona Sporting Club que al final del 2007 lo marginó por estar involucrado en supuestos problemas de indisciplina debido a un accidente de tránsito en el que estuvo involucrado. Vinicio Angulo anotó un hack-trick en el debut de Diego Maradona. Un radiante Diego Armando Maradona debutó con éxito en la dirección de Dorados de Sinaloa que golearon 4-1 a Cafeteleros de Tapachula. Por la octava fecha del torneo Apertura del Ascenso, que es la segunda división del fútbol mexicano, el ecuatoriano Vinicio Angulo marcó 3 goles. Fox Sport destacó el partido que hizo Fernando Gaibor ante Colón. Fernando Gaibor parece que por fin engrana en el independiente del DT Ariel Olán. Ante Colón, por la Superliga Argentina, el volante ecuatoriano fue uno de los más destacados a tal punto que la cadena Fox Sport hizo un seguimiento especial a su desempeño. El participó en dos de los tres tantos con los cuales el cuadro rojo goleó 3-0 a Colón y empezó a escalar en la tabla de posiciones. Sao Paulo sacó un punto en su visita al Santos con Arboleda y Rojas. Santos y Sao Paulo disputaron un partido intenso de ida y vuelta por tratarse del clásico paulista. Allí participaron los ecuatorianos Joao Rojas y Robert Arboleda. Al final, el cotejo terminó empatado a cero la tarde de este domingo 16 de septiembre del 2018. Bueno gente, esto ha sido todo en cuanto a las noticias. No te olvides de suscribirte, comentar y dejar tu me gusta. Yo me despido, nos vemos, hasta una próxima. Bye. Bye.